Hoy aquí en Rosita Cocina vamos a preparar este exquisito postre de mango, queda súper suave y si usted es emprendedor o es emprendedora, vende o va a vender postres, créanme que este les va a encantar. Aquí tenemos azúcar glas, la tamizamos muy bien, tenemos mango tommy, vamos a usar tres mangos grandes, maduros, ahí en pantalla se vieron dos, pero ya habíamos picado uno. Bueno, aquí encontramos este mango tommy, usted puede usar el mango que esté de cosecha en su país o en su ciudad, busquen que esté maduro porque prácticamente ese es el dulce que vamos a usar para esa parte amarilla que es la parte del mango, solamente le vamos a agregar una cucharada de azúcar glas y nada más, así que búsquenlo, que esté maduro para que les quede dulcecito. Agregamos solo un poquito de agua para licuarlo, unas cucharadas como para ayudarle a la licuadora y agregamos una cucharada de azúcar glas solamente y licuamos. Vean que prácticamente este licuado es solo de mango, sin casi líquido. Aquí tenemos 30 gramos de gelatina sin sabor o grenetina que la vamos a hidratar en 180 mililitros de agua. Cuando ustedes vean que ya está así blandita como una gomita que ya la gelatina se toma toda el agua, la van a llevar en el mismo recipiente de vidrio, la ponen sobre una olla con agua caliente a fuego bajito y la van a dejar ahí que se derrita poco a poco mientras es el momento de agregarla en la preparación. Vamos a preparar ahora la parte blanca del postre que son 500 gramos de crema de leche y le vamos a agregar 8 cucharadas de azúcar glas o azúcar en polvo que es lo mismo y vamos a empezar a batir con la batidora, mejor primero apagada porque se nos llena la cocina de polvo de azúcar. Iniciamos batiendo, esta mezcla debe llevar un toquecito de sal, ese toque de sal mínimo que lleva un postre que lo hace más delicioso y lo logramos con el queso crema. Así que vamos a agregar 7 cucharadas de queso crema, el queso crema lo vamos agregando así una por una, poco a poco, vamos batiendo. ¿Hasta cuándo debemos batir? Bueno, hasta que ya ustedes vean ese punto como picos que, a ver, como les explico, que queden las onditas de la crema de leche o de esta parte blanca que estamos batiendo, que queden bien marcadas esos canalitos o esas ondas que ustedes se hacen ahí batiéndose en la batidora. Ya les voy a mostrar cómo, cuando ustedes ya lo vean bien marcado, hasta ahí batan, no batan más porque si no se les vuelve mantequilla. Vean, aquí ya están las ondas bien marcadas, ustedes sacan las aspas de la batidora y lo que queda en la batidora no se escurre. Y lo que queda en el recipiente queda como ese piquito ahí paradito, bueno, ya está en ese punto durito, ese es el punto. Vamos a agregar aquí la mitad de la gelatina sin sabor que teníamos ahí derritiendo, la mitad son como unas 5 cucharadas. La otra mitad la dejamos para agregarla a la parte amarilla, que es la parte de mango. Mezclamos un poquito más como para mezclar ahí la gelatina sin sabor y listo, no van a batir más. Vamos a pasarla para un recipiente más fácil, como que me quede más fácil de agarrarlo. Y ya ustedes tienen listos, si son postres para vender, tengan listos los vasitos desechables o las copitas transparentes. Aquí tenemos, son unos recipientes de vidrio, tenemos también unas copas de vidrio. Vean, si ustedes tienen copas o vasos que son profundos, mejor agreguen la crema a una manga y de esta forma no les va a quedar el vaso untado por los lados, porque si lo agregamos con cuchara entonces se untan los lados o se unta la orilla de los vasos y no va a quedar el postre como tan bonito, ¿no? Entonces con una manga pues es como mucho más fácil. Listo, vamos a agregar aquí la gelatina sin sabor que falta en esta parte del mango. Ay Dios, ya se nos está cuajando un poco, pero bueno, todavía estamos a tiempo. Licuamos muy bien y listo, vamos a poner ahora la parte amarilla que quede como mitad y mitad, mitad blanco, mitad amarillo. Vean que ambas partes son lo suficientemente espesas como para no mezclarse, ¿sí? No hay que cuajar una primero que la otra, no. Las dos se pueden cuajar al tiempo en la nevera porque ambas son bien espesas. Como es un postre de mango pues decoramos con trocitos de mango, cuadritos de mango o pueden cortar el mango así como en tiritas, en julianitas y queda también bien lindo. Llevamos a la nevera por unas dos horas y listo. Ya queda nuestro postre listo para servir, para disfrutar. Créanme que esto es una suavidad de postre. Vean, la parte blanca es tan rica, es tan suave y no se le siente el dulce. Y la parte amarilla pues sabe solo a mango porque prácticamente es solo mango. ¿Sí? Queda súper rico de dulce, no empalaga, no es hostigante. Gracias por vernos, esperamos que les haya gustado el video y nos vemos en una próxima preparación al estilo de Rosita Cocina.